de transportistas y de todos, de todos los sectores se han manifestado luego para pedir apoyo, para buscar también ser incluidos en los diferentes programas que hay de apoyo financiero. Y es el caso particular en la capital del estado de Michoacán con transportistas que buscan, que buscan el apoyo de las autoridades luego de que este sector también ha sido afectado por esta crisis provocada por el COVID-19. Y para platicar de ello, me da gusto saludar al presidente de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneo, Comit, Marco Antonio Saucedo Zavala. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. La situación es crítica. El problema financiero provocado por esta pandemia afecta a todos, incluyendo, por supuesto, a los transportistas. Así es, nosotros nos vimos muy afectados con esta pandemia por el confinamiento obligatorio, le llamaron aquí en el estado. La gente ya no se sube por temor a infectarse porque están en sus casas y nos vimos nosotros muy afectados. Nos disminuyó un 80% la afluencia de pasaje y pues como traemos unidades de transporte masivo, ya fue muy difícil para nosotros seguir manteniendo las unidades para poder seguir laborando y darle servicio a la gente. Hay apoyos en todos los centros programas que el propio gobierno, tanto del estado y federal, pues han ejercido para apoyar a los diferentes sectores. Pero, entendemos, ¿no ha sido incluido este sector del transporte? Bueno, mira, para hacer un tantito, un recuento. Nosotros hace más de un año, un poco más de un año, venimos pidiendo apoyos al gobierno para poder renovar nuestro parque vehicular. El servicio del transporte, el sector transporte es un sector que ha sido muy golpeado porque en los últimos cinco, seis años nos han subido todos los insumos. Nos subió el diésel, nos sube el dólar y los camiones subieron en un 80% cuando un vehículo costaba cerca de un millón cien, un millón doscientos. Ahorita cuestan un millón, hasta un millón setecientos, un millón ochocientos mil pesos. La gasolina igual, entonces, el diésel, perdón. Entonces, con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, pues fue prácticamente nuestra aniquilación. Ya no, ya lo que nosotros pedíamos al gobierno es ser incluidos en programas con créditos blandos. Pedían, ya no, ya no. Pedíamos, es que con la manifestación que hicimos, hace como un mes nos manifestamos porque pedíamos audiencia, no, éramos escuchados, nos manifestamos en casa de gobierno, nos recibió una comisión, posteriormente quedamos de reunirnos con el secretario de la, con el de la Secretaría de Economía, Jesús Melcosa, nos dejó prácticamente plantados, esa es la palabra, ahí nos dejó afuera, sentados en la banqueta. Es una práctica muy común, ¿eh? Pues qué mal, qué mal porque son servidores públicos y deben de atender a todos los sectores. Yo sé que hay sectores muy importantes, pero este también es un sector muy importante porque pues movemos a la ciudad. Si nosotros paramos, prácticamente la ciudad se paraliza. Entonces, después nos manifestamos en palacio de gobierno, fuimos escuchados y ya ahí se pudieron solucionar algunas inquietudes que traíamos nosotros. Pareciera que al gobierno del estado de Michoacán, que encabeza Siluano de los Conejos, como que le gusta que lo presionen de esa manera, ¿no? Hasta que no se manifiestan, hasta que no ven presión en este sentido, como por ejemplo lo que sucedió el día de ayer en la región oriente del estado de Michoacán, y lo mismo que le sucedió a ustedes. Hasta que no se manifestaron, nos atendieron. Pues sí, hasta que no nos manifestamos, nos atendieron. Estuvimos gestionando después de que nos dejaron a la deriva ahí el secretario de Economía. Estuvimos gestionando que tuviéramos otra reunión con él, no había respuesta y no nos quedó otra alternativa más que manifestarnos. A nosotros, a nuestra organización, al servicio urbano, suburbano y foráneo de Morelia, no nos gusta manifestarnos. No es nuestro modo de actuar manifestándonos, presionando, pero todo tiene un límite. Nosotros llegamos a nuestro límite ya de no estar en condiciones de poder seguir operando nuestro servicio. Y pues tuvimos que manifestarnos para ser escuchados y desafortunadamente tuvimos que hacerlo. Y sí, nos recibieron ahí en el Palacio de Gobierno y tuvimos alguna plática ahí con ellos. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron luego de esta reunión? Bueno, nosotros las inquietudes que teníamos era que decirles por lo que estamos pasando y que nos incluyeran en programas de créditos blandos para los operadores, porque ellos también se quedaron sin trabajo, y también para los concesionarios para que pudieran reactivar su negocio. Es bien importante señalar que nosotros, como lo he venido diciendo, no queremos que el gobierno nos regale nada. No vamos a pedirle que nos regale nada. Simplemente que en conjunto, un trabajo en equipo, gobierno, con sector transporte, le buscáramos la solución para que el transporte de servicio urbano y suburbano no parara por completo sus actividades. Platicamos con ellos y sí nos incluyeron en algunos proyectos, en algunos, sí, proyectos de créditos blandos y nos dieron algunos créditos para nuestros operadores y para los concesionarios. No es la solución al problema. ¿Ya les llevo? ¿O está en trámite? Estamos en trámite, estamos en trámite. No es la solución al problema, pero sí esto nos da un respiro para poder, un aliento, una bocanada de aire para poder seguir trabajando en los próximos días. Esperemos que esta situación que estamos viviendo se termine ya en este mes, que el confinamiento se termine en este mes como lo han estado comentando a los medios de comunicación y los mismos autoridades. De no ser así, pues estaríamos en el mes que entre en las mismas condiciones. No habría necesidad de esto. Si el gobierno cumpliera con lo que le corresponde, los programas los hay, y si hubiera atención valga a toda la sociedad, a todos los sectores, yo creo que no habría necesidad de que se manifestaran. Pues sí, nosotros entendemos también que el gobierno no tiene recursos y hay otros sectores importantes que hay que atender, como el sector salud, que tienen que inyectarle más ingresos para que estén a la altura de esta situación que estamos viviendo, pero también que volteen a ver a otros sectores como el sector transporte, que es importante, y que nos atiendan. Lo que queremos es que nos dijeran un sí o un no, pero no nos decían ni una cosa ni otra. Ya nos atendieron, ya nos incluyeron en esos programas que, como repito, no es la solución al problema, pero sí ya nos dejan en condiciones de poder en los próximos días o por lo menos en este mes de estar dándole el servicio a la gente, porque la misma gente nos pedía que no paráramos el servicio, y pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por seguir dando el servicio, porque a final de cuentas, por ellos existimos y a ellos nos debemos. Esa es nuestra razón de ser y queremos seguirle dando el servicio a la gente. Los programas los hay, los recursos se destinan en un determinado momento. Lamentablemente, en un estado donde ocupan los primeros lugares en temas de corrupción, pues luego esto lo aprovechan para hacer allí su propio negocio, lamentablemente, y no benefician a los diferentes sectores. Pero, presidente, entre otras cosas, pues uno lo decía, el estado de Michoacán es un estado de los más corruptos. Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción triste y lamentable a nivel nacional, en todos los sentidos. Un tema que nosotros hemos por allí exhibido mucho es el tema de las extorsiones por tránsito del estado de Michoacán, pero también por allí, un tránsito del estado que lo encabeza Jorge Alvarado hace rato, uno de los más corruptos en la historia del tránsito del estado de Michoacán. Pero también en el municipio se habla y, como luego se dice popularmente, se cuecen habas. Hay un tema un poco allí preocupante, donde dicen, donde elementos de propio tránsito municipal señalan de tener por allí convenios en lo particular, en lo privado, de manera, valga, también practicando la corrupción, con un tal comandante de tránsito del municipio. El comandante Arturo Calderón Rodríguez, mejor conocido como Comandante Búfalo, jefe del Departamento Vial de la Policía de Morelia, ha sido denunciado por sus propios compañeros de tener acuerdos ilegales con transportistas a los que extorsiona a cambio de darles impunidad para violar las disposiciones de tránsito. Por negarse a cooperar con él, Arturo Calderón Rodríguez amenazó de muerte a un agente de la policía a quien le dijo que le iba a dar unos balazos. De acuerdo con una denuncia interpuesta ante el área de asuntos internos de la policía de Morelia, el 12 de abril pasado, agentes de vialidad le marcaron el alto chofer de un vehículo de servicio de transporte público por hablar por teléfono mientras conducía. Los agentes procedieron a infraccionarlo, pero el transportista dijo que tenía un acuerdo de impunidad con el comandante Arturo Calderón Rodríguez, jefe del Departamento Vial de la Policía de Morelia, pretendiendo así evadir la multa. Los agentes que le marcaron el alto insistieron en aplicarle la sanción, generándose un conflicto y arribando más uniformados y transportistas al sitio, estos últimos que reiteraban tener un acuerdo con el mando policíaco Calderón Rodríguez para no ser molestados. Fue entonces que acudió el comandante Gil para intentar mediar la situación, pero ante la asistencia de los policías por multar al infractor, Arturo Calderón, comandante Búfalo, se comunicó personalmente con los agentes a quien les dijo que dejaran ir al transportista sin sanción alguna, a lo cual los informados se negaron. Por ello, el comandante estalló y vía telefónica me llamó, diciéndome que cuál era mi problema, que qué pocos huevos tenía, comenzó a amenazarme, diciéndome que el día de mañana, lunes, me iba a partir la madre en la comisaría de Tiníjaro y que hasta unos balazos me iba a dar, indica la denuncia en asuntos internos. De estos hechos fue enterada además del director de asuntos internos la comisionada municipal de seguridad Maribel Julisa Suárez Bucio y el director de proximidad y vigilancia Julio César Calderón Vega. De acuerdo con denuncias del personal de la policía de Morelia, existe un acuerdo monetario entre Arturo Calderón Rodríguez, comandante Búfalo, y transportistas, por medio de lo cual los trabajadores del volante del servicio de transporte público y de carga reciben impunidad. Asimismo, señalan que el actual comandante de peritos no aprobó los exámenes de control y confianza, motivo por el cual no debería ser policía. La mano derecha del comandante Arturo Calderón es Francisco Javier Martínez Santillán, quien tiene como apodo Búfalo 1, y se encarga del negocio de reparación de autos chocados, mientras que la pareja de Calderón Rodríguez interviene en los accidentes viales para llevar a ese corralón los autos dañados y una vez ahí extorsionar a los conductores para que fuera de la ley sus vehículos sean liberados por los bulleros particulares de las empresas Galván, Muñoz, Morelia, encargadas de realizar los arrastres. Por si fuera poco, elementos de la corporación señalan que en el área administrativa la delegada en la materia, Georgina Córdoba Millán, asigna y retira grados policíacos a discreción entregándose a los agentes sin acreditación ni cursos para ello y quitándoselos a otros para reducirles el salario con situaciones que se repiten al menos desde el 2019 en medio de la contingencia por coronavirus. Algunos favorecidos por la funcionaria que cobran como agentes operativos pero realizan actividades administrativas han sido mandados a casa y cubren guardias cada tercer día mientras que el resto tienen que trabajar las jornadas completas. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz. Presidente, ¿hay acuerdos con el búfalo? ¿Es cierto ese señalamiento? Porque está, valga por escrito, un oficio como usted lo vio allí, el elemento policiaco, luego de tener por ahí el detalle con una persona de transporte, un transportista en sí, pues se registra este asunto donde amenaza el propio búfalo de darle los balazos a este elemento. Todo por el supuesto acuerdo monetario que tienen entre ustedes los transportistas y él. ¿Es cierto eso? Pues mira, yo te puedo decir que en lo que respecta al servicio urbano, suburbano y suburbano de Morelia. Yo a esta persona, el búfalo, yo no tengo el gusto de conocerlo. Sí tenemos acuerdos, tenemos acuerdos con el municipio, con la policía municipal, pero son acuerdos de palabra, no son acuerdos económicos. ¿En qué consisten estos acuerdos? Nosotros, como ya lo dije, es un sector muy golpeado. A veces cuando hay un accidente, llaman la grúa y la grúa traslada el vehículo, nuestro camión, hacia un corralón. Y esos costos son altísimos. Esos costos los hemos nosotros denunciado, por llamarlo de alguna forma, ante la SCT y también aquí en el estado y en el municipio. ¿Cuáles son los acuerdos? Pedir que cuando nuestro vehículo sea siniestrado con otro vehículo, si tienen la posibilidad de por sí solo llegar el vehículo al corralón, pues lo lleve el operador al corralón el vehículo, para evitar esos cobros excesivos de las grúas. Esos son los únicos acuerdos a los que hemos llegado con el municipio, pero un acuerdo monetario, yo no he tenido ninguno ni con el estado, ni con el municipio. Pero en este caso particular, estamos hablando del acuerdo que me estaban mencionando, de no utilizar grúas en un determinado momento en caso de tener algún siniestro, de verse involucrados en algún hecho de tránsito, pero estamos hablando de que se cometió una infracción, de que está cometiendo una falta administrativa al ir hablando por teléfono. Eso fue lo que registró el hecho y eso fue lo que pues llegó hasta la amenaza que está documentada en sí. ¿Esos acuerdos también tienen? ¿Pero cuando se comete alguna infracción? No, no, no. Cuando se comete una infracción no. Nosotros, nos gusta a nosotros respetar las normas, incluso les decimos a los policías, a la comisionada, si un operador va manejando, tiene un accidente y se pone ahí agresivo a decir cosas, llévenselo detenido si es necesario. Nosotros no vamos a solapar que operadores prepotentes o no se tengan algún conocido o porque se sientan protegidos, vayan a agredir a la autoridad o vayan a tener actos de corrupción. De eso estamos hasta gorro, por no decir palabras más fuertes. Nosotros, lo que le ha dado al traste, al transporte, es precisamente la corrupción. Favoritismos, grupos afines a partidos en turno y que se dan ese tipo de favores o ese tipo de convenios. Nosotros ya estamos enfadados de eso y no queremos eso. Nosotros, lo único que le pedimos a la autoridad es que si nos puede apoyar o si nos puede ayudar, siempre y cuando no nos salgamos fuera de la norma, fuera de la ley, lo haga, como en el caso de las grúas. Si el vehículo se puede transportar, no hay por qué pensar que se vaya a dar a la fuga. Somos empresas que estamos instituidas aquí en Morelia. Y ese es el tipo de convenios que tenemos, ¿alguno convenio monetario de darle algún elemento a la comisionada o a algún perito? Por parte, yo hablo del transporte urbano y suburbano de Morelia, no hay ningún convenio. Presidente, ¿qué cree que ha motivado al propio, al búfalo a llegar, o sea, a defender el tema precisamente del que estamos hablando, del tema de la infracción? E incluso amenazar de dispararle o darle unos balazos al otro elemento por el tema de la infracción. Pues es muy lamentable eso de, ya son palabras mayores, es una amenaza de muerte, ¿verdad? Pero no... Pero es por defender un tema que, que, de una infracción. Pues no sabría, no sabría qué fue lo que lo motivó, quizás tengan problemas internos entre ellos, no sé qué sería lo que lo motivó. Nosotros tenemos... No hay acuerdos, en ese sentido no hay acuerdos, no hay ningún acuerdo monetario con el búfalo, dice, no lo conoce. No lo conozco al búfalo. Conozco al comisario y a la comisionada. Al búfalo no lo conozco. Y nosotros le decimos a los operadores, incluso cuando levantan infracción, que no les den ni un peso a los policías. Porque hay algunos que sí les piden del estado o del municipio, que me han hablado, no recuerdo la verdad, pero debe ser de ambos, porque de todo hay. También tenemos operadores que se prestan a eso, pero tienen la instrucción de no darles ni un solo peso para no fomentar la corrupción. Por eso tratamos de traerlos siempre en regla a todos nuestros operadores y nuestros vehículos. Presidente, ¿algo más que agregar? Pues nada, que la gente nos siga teniendo confianza. Vamos a seguir trabajando, porque como dije, a ellos nos debemos, vamos a seguir saneando las unidades, teniendo gel antibacterial, los operadores con sus cubrebocas y pedirle también a los usuarios que hagan el uso de cubrebocas, porque a veces el medio de transporte, el servicio del transporte es un medio de propagación de ese virus tremendo. Y le pide uno a los usuarios que usen el cubrebocas, que es obligatorio y a veces se molestan, que hagan caso y que se cuiden ellos y cuiden a nuestros operadores. El tema de la modernización del transporte, ¿ya va encaminado, ya va en camino, presidente? Se quedó, como te platicaba, hace más de un año estábamos en pláticas, se había parado esto por lo de la que iban a pasar la nómina de la SEP, ya la federación, ahí se estancó, se le dieron largas, porque esa fue la realidad, se le dieron largas y pues se vino lo de la pandemia, que fue prácticamente nuestro tiro de gracia. Vamos a seguir, después de que pase esto, haciendo la gestión para que nos apoyen con la modernización del transporte. ¿Sí es primordial para ustedes el modernizar el transporte? Sí, el servicio urbano está ya al borde del colapso, las unidades son unidades ya muy viejas y nosotros aquí la desventaja que tenemos es que tenemos nuestros insumos muy altos, no podemos hacer uso de gas natural o del gas LP porque los vehículos que tenemos, los motores a diésel no son compatibles con gas natural y hacer la conversión no es posible, tendríamos que cambiar el motor y sería... Pero nos va a tener un carro nuevo. Así es. Presidente, pues si nos lo permite vamos a darle seguimiento ahí al tema precisamente de la modernización, de los créditos y todo lo que pues han solicitado precisamente al gobierno del estado de Michoacán para el mejoramiento tanto del personal como de servicios de trabajadores, como del propio parque vehicular y por supuesto si nos lo permite seguirlo invitando para seguir hablando de estos temas que preocupan por supuesto a la sociedad de Michoacán. Ok, con mucho gusto aquí estaré. Pues él fue el presidente de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneo, Comín, Marco Antonio Saucedo Estabala.